Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Leonel Villanueva Y el día de hoy nos encontramos en Honduras Ay, ahí va raro esta cama Antes de contarles qué vamos a hacer aquí en Honduras Y en qué lugares vamos a estar Quiero que vean todo nuestro recorrido para poder llegar a este lugar Bueno amigos, ya nos encontramos aquí en el aeropuerto Me acabo de comprar un cafecito, miren Así que aquí vamos a estar Les vamos a dejar con unas cuantas tomitas de aquí, de este lugar Música Gracias por este día Padre que nos ha regalado, Padre amado Aquí estamos delante de ti Padre, Dios de la gloria, Señor Para que nos lleves con bien, Padre amado, Señor Para que te mande ángeles, Padre, que acanten alrededor de nosotros, mi Dios amado, Señor Tú tienes que andar con esos ángeles ahí donde ves, Dios, tu Padre Te doy gracias, mi Dios amado Los gnomes y los lunes y te dan under o en between your feet Tú off and throw along the favorito derecho, remove the lifeless from the power Detector, our flight time to San Pedro Sula is 2.18 minutes Thank you for your attention and welcome aboard ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, les cuento que hemos llegado a Honduras. ¿A dónde hemos llegado, Lindsay? Honduras. ¿A dónde? Honduras. ¿Qué vas a hacer aquí en Honduras, Lins? Ay, de todo. ¿Cómo qué? Como salir a pasear, ir a bañar, comer baleadas. ¿A bañar a dónde? ¿Comer baleadas? Sí. Bueno, así que hemos llegado aquí a ustedes. Les vamos a estar mostrando un poco más de nuestro país y de todo lo que vamos a estar viviendo aquí en Honduras. ¡Suscríbete! Bueno y pues así fue todo nuestro recorrido para poder llegar aquí a Santa Bárbara. Y bueno, pues ahora déjenme decirle en algunos lugares que vamos a estar aquí en Honduras. El lugar primordial que vamos a llegar va a ser a Lempira, donde están unas aguas termales que ya fuimos a este lugar, ya se los enseñé, pero fue un video muy muy corto. Creo que en esta ocasión el video va a ser más específicamente porque solamente va a ser a uno o dos lugares que vamos a ir a Lempira. Y pues bueno, espero que se suscriban a este canal para que puedan disfrutar juntamente conmigo todas nuestras riquezas y bellezas naturales que tenemos en nuestro hermoso país, Honduras. También vamos a ir a La Ceiba, un plan B que tenemos ya en lista, La Ceiba. Y como ustedes saben que desde Santa Bárbara tenemos que llegar a San Pedro Sula, al Progreso y luego directamente a La Ceiba. Esto se los estoy comunicando porque muchas personas me han mandado mensajes por mi Instagram o por mi Facebook diciéndome... ¿Por qué vienes a los lugares y no nos avisas para poder tenerlas? Así que a esas personas que quieran verme, vamos a estar en San Pedro Sula, también en El Progreso y en La Ceiba. Si ustedes quieren estar más al pendiente de todos los lugares, la fecha y por qué no la hora, donde vamos a estar, le invito a que me siga en mi página de Instagram donde paso compartiendo todo mi día de principio a fin. Así que espero que les haya gustado este video, esto ha sido todo por hoy y recuerden que si me ve por ahí, me habla. Mil, mil gracias por haber estado en este video, espero que se suscriba a este canal y pueda formar parte de esta pequeña pero bonita familia que estamos construyendo día con día. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.